Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos, previo al domingo de resurrección ya hemos hecho una costumbre de traerles parte de la delegación diplomática radicada en la República Dominicana para hablarnos sobre cómo se celebran las tradiciones de Semana Santa en sus países. Esta semana la dedicamos al azueto y nos alejamos de los temas de política y economía para conocer parte de la cultura de los países hermanos. Hoy nos acompañan embajadores de Latinoamérica, región donde todos los países celebran con características propias la Semana Santa. En la República Dominicana visitamos el Jueves Santo los llamados monumentos que las iglesias decoran, especialmente el área del Santísimo, donde se guarda el cuerpo de Cristo consagrado en la hostia hasta la misa de la resurrección. Es tradición realizar un circuito por todas las iglesias que se esmeran con sus decoraciones alegóricas a la crucifixión y la resurrección de Cristo. Si vienen a Santo Domingo no dejen de visitar la Catedral Primada de América, entre otros templos muy importantes como el Convento de los Dominicos, la Iglesia de las Mercedes, Regina Angelorum, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia de la Alta Gracia, entre muchos otros. Una de las características en estas celebraciones, amigos, es la comida. Casi todos los países tienen una gastronomía propia de la Semana Santa. En nuestro país, por ejemplo, es costumbre comer y preparar las habichuelas con dulce. Los vecinos, familiares y amigos compiten por quienes las preparan mejor. Como guardamos el viernes sin comer carne, se prepara mucho pescado en todas sus variantes. Entonces, te preguntamos a ti, que nos estás mirando, ¿cómo se celebran la Semana Santa en tu país? Existen tradiciones religiosas, culinarias, los rituales religiosos, esos de antaño se conservan todavía en tu país. Hoy nos acompañará el embajador de Guatemala y nos contará sobre las celebraciones. Volvemos con él y otro guatemalteco ya ha sido a nuestro programa. Volvemos enseguida. Amigos, ya estamos en el set y le damos la bienvenida a nuestros invitados, al excelentísimo embajador de Guatemala, el señor Javier Cepeda, y lo acompaña Selvin Meléndez de Asohuá, a Asohuá, que es la Asociación de Dominicanos. Él es el presidente de la Asociación de Guatemaltecos en Dominicana. Es una asociación que tiene pues bastante miembros y hemos estado con algunos compartiendo aquí. Yo estoy muy contenta. En esta Semana Santa, como siempre, hacemos este programa. En años anteriores teníamos muchos embajadores de distintos países y como la estamos haciendo ya en la misma Semana Santa, que no lo estamos grabando antes. Bueno, pues aquí tenemos al embajador de Guatemala que acaba de llegar. Está muy nuevo en nuestro país. Vamos a preguntarle también cómo se siente. Pero también yo le he traído, miren qué rico, señores. Los que nos estén viendo de otros países, esto es habichuela con dulce, que es muy típico en la República Dominicana. Yo misma la preparé. Es algo que tiene las habichuelas, leches de todas clases, desde la de coco, la de vaca, la leche de paparada clásica. Vamos a ver cómo está. Está sabrosa. No se puede preparar con demasiado azúcar. Siempre recuerden eso. Vamos a ver, los muchachos dicen que ellos no quieren. Es verdad, no quieren muchachos, no quieren habichuelas. Ah, bueno, ya vemos que hay unos que no quieren. Señores, bienvenidos. Bienvenidos a este programa. Me alegro mucho de tener por primera vez al embajador de Guatemala. Le auguramos mucho éxito en nuestro país. Selvin Meléndez, que ya ha estado antes, es una persona que ha hecho mucho por la comunidad guatemalteca, que ha venido acompañado del embajador anterior, que recordamos con mucho cariño, y a su esposa Rosy Rivera y al embajador Rudy Cossack. Y esperemos que, estamos seguros que el embajador Javier Cepeda, pues va a hacer una labor tan buena o mejor que Rudy, ¿verdad? Ese es el reto que me dejó Rudy, pero muchísimas gracias por recibirme. Un gran saludo muy cordial de nuestro presidente Alejandro Yamatey, del canciller Mario Búcaro y de los más de 17 millones de guatemaltecos. Un cariñoso saludo para el pueblo dominicano y también a los más de mil guatemaltecos que están en Guatemala representados aquí por su presidente. Es un gusto realmente compartir con ustedes y estar esa oportunidad en este programa. Javier Selvin, he escogido el país de Guatemala en esta ocasión, porque yo creo, y ustedes me dirán si es cierto, que es uno de los países que tiene tradiciones más arraigadas en la Semana Santa. He visto esas bellas alfombras, esas procesiones que se hacen. Tengo entendido también que Guatemala es un pueblo muy religioso y que se guardan estos días para las familias, para los amigos. Vamos a comenzar con el embajador Javier Cepeda. Hábleme, embajador, de cómo se celebra esta tradición, cuáles son las tradiciones más importantes y si esto resulta un sincretismo en la mezcla de lo que son todas las razas. Hemos hecho incluso con el mismo Selvin que ha participado en otros programas hablando de esta mezcla que compone lo que es el guatemalteco, lo que es el indígena que está muy presente en la población guatemalteca, lo que es el español y toda esta mezcla. ¿Cómo resurgen y se revelan en la Semana Santa? Bueno, yo creo que es importante entender y poner el contexto poco el hecho de que realmente en Guatemala, que ciertamente somos un país sumamente católico y religioso, más allá de la Semana Santa per se, es la cuaresma, tal, no solo es la Semana Santa desde miércoles de ceniza, los cinco domingos previos a la Semana Santa, los cinco domingos de cuaresma, que es donde empieza, digamos, esa preparación y ese fervor católico que existe en Guatemala y que todos los domingos de cuaresma, en Ciudad Antigua Guatemala sale siempre una procesión o dos procesiones, claro, que culmina todo con la Semana Mayor y en mi caso particular yo llevo, tengo más de 50, 56 años de estar cargando, comencé a los 12 años a cargar la procesión en la Ciudad de Guatemala, este año no lo pude hacer por las responsabilidades que hoy tengo, pero salgo mañana para Guatemala para llegar a la Ciudad Antigua. Dale mañana para Guatemala. Voy a Antigua Guatemala a cargar el día. O sea que lo va a hacer. Lo va a hacer, no la que tradicionalmente hacía, pero al final, pero al final del día esto es cabalmente un tema muy familiar, muy de tradición y creo, estoy convencido que al igual que la Navidad, pero la Semana Santa tiene un toque muy particular, es algo que nos une a los guatemaltecos y venimos de distintas formas de ser, de distintos círculos, de distintas poblaciones del interior, del área rural, del área urbana, pero estas son de las cosas que nos unen como guatemaltecos. La tradición, el fervor católico, las tradiciones, digamos, de la cultura, la comida, las procesiones. O sea que es un punto que realmente nos une como guatemaltecos y lo más importante es también no perdernos solo en estas tradiciones y estos temas que pueden ser un poco externo, sino que darle el sentido fundamental de la Semana Mayor, que es la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que realmente se celebra básicamente los religiosos. Se concentra la población guatemalteca y se une la familia en torno a este acto muy bello, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, evidentemente también se aprovecha, digamos, en el caso de la Semana Santa en Guatemala, dependiendo del sector y dependiendo de dónde venga la gente de trabajo, pero hay quienes hoy martes santo, pues es su último día. Hay quienes ya, los colegios, por ejemplo, desde el viernes de Dolores ya no van a las clases, tú tienes más de una semana. Entonces hay gente que también aprovecha a viajar o gente que va a la playa. Pero lo que he vivido en distintos ambientes es que al final esos tres, cuatro días finales, que es desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección, sí se le pone dentro de cualquier actividad que haga la familia, siempre se le pone el toque de la esencia religiosa y el sentido de la Semana Santa. Porque muchos países han perdido esta esencia religiosa, que es lo básico. Aquí todavía se hacen procesiones. De hecho, como tú bien señalas, se hacen durante toda la cuaresma, todos los viernes se salen a veces vía crucis y es bien característico. ¿Cómo selvin? Entonces se celebra desde el principio de la cuaresma. ¿Cuáles son las actividades de que se hacen? Si salen las procesiones, si tú también has cargado la cruz y nosotros también salimos con otras representaciones. ¿Cómo se hacen esas actividades antes de Semana Santa en Guatemala? Pues fíjate, Pónica, que ya estábamos hablando con el embajador de que es un orgullo realmente el ir mañana a Guatemala, a Antiguo Guatemala, donde más de 500 mil personas se reúnen. Estábamos hablando también de que mañana va a ser, o sea, esta Semana Santa es un boom porque dos años antes no hubo. Exacto. Entonces ahora Antiguo Guatemala va a estar como que, yo calculo que va a haber más de 500 mil personas. Mira, para nosotros guatemaltecos de verdad yo me siento orgulloso porque yo me recuerdo en aquellos años que salíamos, no sé si ustedes lo hacían Javier, salíamos a hacerlo de los siete sagrarios. Fíjate que se visitan siete iglesias, una noche, ¿verdad? El jueves, ¿verdad? El jueves nosotros también. Y vieras que eso quedó en mi corazón y en mi vida porque mi abuelita siempre nos decía, miren, alístense que vamos a visitar los siete sagrarios. En esas visitas que es la zona uno, aparte de Antiguo Guatemala nosotros contamos con las catedrales en la zona uno, que es la zona central en la capital, donde está el palacio. Y qué bonito, ¿verdad? Porque sales tú a caminar y ahí están las ventas de comida. La gastronomía en Semana Santa es algo increíble. Es como las habichuelas que tuviste el gusto de invitarnos, que están muy buenas. Nosotros las vamos a probar ahorita. Sí. Ah, ¿verdad? Díganme si están ricas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo me las encuentro sabrosas. Estupendas. Yo no sé si el que no la ha comido antes, como siempre las habichuelas son saladas. Si sufre como, vamos a ver, el hijo de Selvin. ¿Qué te pareció, Omar? Así, primera vez que las comen. Yo sí, primera vez que las pruebo. Y así dulce les ha gustado. Ustedes no las había probado antes. No parece habichuela, ¿verdad? Leí de frijoles en Guatemala. Alguien sabe que le vas a sacar una tortita. Yo me las encuentro sabrosas. Yo incluso les confieso que las he dejado de hacer porque como demasiado. Bueno, disculpa, no, Selvin. Entonces, ya estamos acostumbrados a esta tradición muy linda. Entonces, eso es lo que le digo yo a nuestra gente aquí en Dominicana. Digo yo, nosotros esa cultura que tenemos en Semana Santa es algo precioso. ¿Qué comen en Semana Santa? ¿Cuál es la tradición culinaria? Fíjate que hay muchas. Están las enchiladas, los buñuelos. Los buñuelos los han traído aquí. Piquísimos. Hayotes dulces. Hayotes dulces. Cocotes dulces. Sí, sí, sí. Yo te puedo mencionar, mira, una variedad de comidas. Hay un tema también interesante ahí con el tema de la comida. Es, como nosotros tenemos mucha influencia española, también en algunos sectores se come el gazpacho, que es una sopa de tomate fría muy rica. Para el calor, el bacalao a la vizcadena es muy, muy bueno. También las croquetas de salmón. O sea, hay una hay una combinación entre la incidencia que tenemos española y las tradiciones guatemaltecas. Exacto. Y también, como todo católico, no se come carne los viernes durante toda la cuaderna, ¿verdad? Eso, digamos, que es parte de, aunque yo también creo que la misma iglesia católica le ha dado un poco más de vuelta a lo que es el ayuno y la asistencia. Al final, comer carne o no comer carne no es el problema. Sí. O no es el problema, no es el sentido de la abstinencia del ayuno. Pero al final es no hacer algo que uno hace regularmente. Lógico, lógico. Negarse de algo que uno puede dejar de hacer y que le gusta. Claro, porque si es un vegetariano, pues no tiene un caso. Pero sí, digamos que muchos de eso simbolizan no comer carne. Y eso hace que el pescado, la tradición del pescado, pues se desarrolle mucho. Aquí también se hace mucho pescado. Y más que como somos costeros, ese pescadito frito, la gente como va mucho a la playa también. Aquí se ha desvirtuado un poco la tradición religiosa, porque la gente aprovecha el asueto de Semana Santa para irse de vacaciones. Pero siempre, todavía se conserva que se van, aunque sea en el interior, a las iglesias, el Viernes Santo, muchas personas lo guardan. De manera que yo creo que lo mismo pasará en Guatemala, ¿verdad? Hoy a las 3 de la tarde rezar. Eso se hace mucho en Guatemala. Pero insisto, el tema de la Semana Santa particularmente es algo que tiene un tinte familiar muy importante. Sí. Ayer lo comentaba yo con un par de personas y decíamos, no es que sea imposible, pero es muy difícil, no es tan común, que alguien ya mayor se introduzca al tema de las procesiones, porque particularmente eso es una tradición, que si uno no la absorbe desde pequeño, difícilmente. Claro, claro. ¿Ustedes los dos participaron desde jovencitos en las procesiones? Yo desde los 12 años. ¡Wow! Yo tengo 58, o sea que... Sí, sí, desde muy... ¿Y por qué lo hacía? Porque mi papá lo hacía, porque mi abuelo lo hacía. Hoy por hoy, pues de los cinco hermanos que somos dos, cargamos procesiones. Ya mi hija mayor también carga y la pequeña también carga. O sea, es algo que se va heredando. Y hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres. De una mística muy particular en el momento de la cargada. Sí, porque, perdón, ahí mira, si te das cuenta en el video que nos pusieron... Sí, se lo pasan para adelante. Ajá. Fíjate que están... Los hombres están demorados. Pero la verdad que pesa esto. Sí, olvídate. Y salen dos, tres y no se siente porque todos llevan el mismo... ¿Y hombres y mujeres? La mujer se viste de blanco y lo que... Las mujeres cargan a la Virgen María y los hombres cargan a eso. Ah, muy bien. Muy interesante esta diferencia. Cuando, por ejemplo, Javier, tú te integraste por primera vez junto con tu padre, tu abuelo, ¿qué sentiste en esa primera vez que participaste en esto? Que más allá de ser religioso, que es lo más importante, por supuesto, pero también esa tradición, esa continuación de esa tradición familiar, me imagino que para ustedes como niños en el momento que pasó, era como, como bueno, ya pertenezco a esta parte. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Yo creo... Es buena pregunta porque yo creo que cuando empecé era más la novedad, era más el hacer algo porque era un poquito como de travesura, como de hacer algo novedoso, distinto, pero yo creo que con el pasar del tiempo de los años es que uno le va encontrando mucho más profundidad, mucho más sabor, mucho más mística y mucho más recogimiento en un momento tan especial como el tener la oportunidad de cargar esas andas durante 100 metros, porque al final si te das cuenta son 100 metros, son 10 minutos aproximadamente en el promedio, unas más, otras menos, pero ese momento de recogimiento de estar en conexión con... Y te digo, este año particularmente en mi caso va a ser un año sumamente especial, mi padre que fue quien nos introdujo a esto falleció el 17 de enero y no hay casualidades en la vida, domingo de resurrección cae 17, ese es su tercer mes de fallecimiento, o sea que va a ser un momento sumamente especial también para recordarlo, para llevarlo presente y compartir en familia este momento o sea que tú vas a tener a tu padre sumamente presente en este camino que él compartía contigo, cuando lo hacen coinciden padres, hijos, abuelos, hermanos, familiares en el momento de cargar, usualmente sí o se suceden o lo que hacen es a veces a alguien de la familia no le gusta cargar, no tenemos problemas tampoco, pero llegan a verlo a uno cargar o lo acompañan a uno, entonces insisto en el toque familiar se vuelve algo, es un punto de unión, entonces mis hijas yo siempre las veo cargar o cuando íbamos a cargar el domingo de Ramos es una de las personas más grandes que salen en Guatemala también, siempre le van a ver a uno con las hijas o con la esposa o con los hermanos, es motivo de conversación de unión cuando viene la semana santa bueno, ya tienes tu traje morado, tu traje blanco listo, cuando vamos, a qué hora, cómo pasa esto, esta conversación en familia, se vuelve la conversación de comida familiar, que tú no te tocó, que me tocó este, que brazo te tocó, porque yo estoy muy alto, entonces estoy hasta acá, antes yo cargaba atrás, ahora cargo adelante porque hay más altos que yo, y después la conversación, mira, mira qué bien, es verdad, depende de qué tan alto sea, sí, después la conversación, después de cargar, bueno, qué tanto le dolió, qué tanto le dolió, el adorno, todo adorno de arna, mayoría, por lo menos, tiene un significado de alguna, de algún pasaje de los evangelios, entonces, encontrar un poco el significado, hoy de hecho sale una procesión en Ciudad de Guatemala que es muy particular, se llama Jesús de la reseña, es el mismo, la misma imagen que sale hoy, sale el Viernes Santo, solo que el Viernes Santo lleva un adorno, la particularidad de hoy es que sale la imagen de Jesús sin ningún arreglo, la gente lo que va haciendo le va tirando flores al anda, entonces el anda se va llenando de flores, sale vacía al principio, con un poco de arreglos y al final llega al templo lleno de flores, es un espectáculo muy bonito, es una procesión que dura, no dura mucho, dura cuatro horas, cinco horas, pero no es poco tampoco, la procesión dura cuatro horas, no, esta de hoy, pero las grandes duran más de 15, y se hacen por turno, sí, cada cuadra es un turno, cada cuadra es un turno, cada cuadra cambian los cargadores, y más o menos cuántas personas participan entonces si cada cuadra es un turno, mira, si son en estas grandes que estamos viendo acá, la más grande creo que tiene 140 hombros, son 140 personas las que lo cargan, muchos, ver las salidas de los templos es otro espectáculo, y de ahí oscilan entre, yo diría que entre 80, 120, dependiendo, digamos que antiguas no pueden ser muy grandes tampoco, aunque sí los hay, porque dar las vueltas en las cuadras también es algo complicado. Fíjense estos trajes de esta procesión que tenemos aquí, si la pueden poner delante, son trajes morados, entonces ustedes guardan sus trajes, lo tienen guardado y lo sacan en Semana Santa. morados se usan hasta antes del viernes santo a las 3 de la tarde, del viernes santo a las 3 de la tarde, que ya no salen las imágenes de Jesús llevando la cruz, sino que salen los santos entierros, que se llaman, ya es Jesús, digamos, falleció, sepultado, el traje cambia a color negro. Cambia a color negro después que ya, y entonces el domingo ya no hay procesión. Domingos son más que todo, se vuelven más como procesión, un poco más de fiestas, porque es la resurrección. Hay una tradición inclusive que sale la Virgen María, se llama la Virgen de la Soledad, y después se encuentra con Jesús resucitado en algunos pueblos. Muy lindo. Entonces se vuelve todo como una fiesta, es menos, tal vez es menos solemne, pero se vuelve más de fiesta. Muy bonito. Entonces hasta el viernes con el traje morado, el viernes con el traje negro y ya el domingo, y ya el domingo es una fiesta. Ya se vuelve más de fiesta. Entonces tú tienes dos trajes. No, yo realmente siempre cargaba el morado. Ahora voy a cargar el próximo viernes, pero con traje negro. Ah, vas a cargar con traje negro por primera vez. Sí. Y ya lo tienes. Ya lo tengo, ya está en el antiguo Guatemala. Y entonces las muchachas y las mujeres van con traje negro. Ah, de negro, porque ya, pero si fuese antes del viernes es blanco. Hay quienes van en blanco, otros van en negro. Ah, pueden ir en negro desde el principio. Tú lo hiciste de joven, Selvin. Fíjate que mi familia, te voy a contar alguna experiencia muy linda de mi abuela, porque es lo que decía que de este lado sale la virgen y de este lado sale nuestro señor. Mi abuelita me dijo a mí ese día, me dijo, mira, Selvin, yo era chamaco, ¿verdad? Tú no te imaginas la felicidad y la alegría de ver conectado o conectada cuando sale la virgen del templo. Dice que eso es una sensación increíble, porque es cuando se conecta realmente espiritualmente, ¿verdad? La madre de Cristo con mi abuela, bueno. Entonces, y también a eso le sumas el incienso, las alfombras. Exacto, el olor, Las alfombras hechas de rosas, o sea, eso es algo especial, o sea, las alfombras que solo las ponen mientras pasa la procesión y luego las quitan. Entonces, es algo algo maravilloso. Sinceramente, como dice nuestro señor embajador, es algo que nos da esa alegría. Yo me siento, o sea, cuando yo ya vivo acá, así como estamos hablando hoy y escuchándolo, le da a uno un sentimiento, ¿verdad? Porque él va mañana para Antigua. Claro. Tú no te imaginas lo que es entrar a Antigua, ponerse su traje, cargar la procesión, o sea, eso es algo que como dice, o sea, su padre se lo enseñó y eso lo va a llevar en el corazón toda la vida y es heredado por los hijos. Entonces, Guatemala es uno de los países que de verdad es admirable en el mundo entero. ¿Cómo es que han llevado esas posiciones adelante? Nuestro costumbre, nuestro costumbre. Podría yo preguntarles a ustedes, principalmente al embajador, porque ya Selvin tiene mucho tiempo viviendo en la República Dominicana. esa cohesión que les dan estas tradiciones, en este caso religiosas, pero también sociales y culturales, ¿cómo influyen, cómo repercuten en lo que es la organización social de ustedes, en la organización familiar, incluso en la organización política? ¿Cuál es el papel y la consecuencia? ¿Cómo resulta esto? Porque esto hace la sociedad de su esencia, su forma de ser, ¿qué nos podrías decir sobre eso? Yo creo que en esa línea de ideas, por ser un evento que une culturas, ahí no hay discriminación de nada, uno está cargando con el que viene y puede ser de forma distinta de pensar o de creer, pero al final todo nos une alrededor de, número uno, creo yo que es la parte esencial de la celebración de la Semana Santa, pero dos, digamos, el hacer las alfombras que son hechas de acerrín o de flores, que los moldes, entonces resulta que las familias, unos mojan el piso, el otro hace el corto de las flores, un trabajo de equipo, eso une familias y une también vecindarios y une comunidades, entonces te vuelve como un un lazo conductor que te une a todo el país, eso es al interno, pero aparte también lo que ha sido como un factor de turismo, de atracción de turismo para... ¿Qué tanto turismo atrae esto en la Semana Santa? No tengo los datos exactos, pero si te diría de lo que son... Silvia está hablando de 500 mil de Antigua, fácilmente yo diría que podría más llegar... turistas que van por Semana Santa, que van a ver... Que ingresan Antigua, Antigua, y porque digamos, Antigua tiene una parte que lo tiene... Antigua es que es más pequeño, entonces todo se reduce, es como que la mística se mantiene un poco más unida, pero Ciudad de Guatemala también tiene otros lugares, otras procesiones espectaculares y lindísimas, cada quien tiene sus personalidades, también hay procesiones en otras ciudades de Guatemala, pero diría que las más... las que más se... relevancia o más han destacado son las de Ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala. Esas dos, sí, he oído mucho la de Antigua. y lo que genera también, esto es algo importante, aunque no es la parte central de la celebración, pero sí genera mucho empleo alrededor, digamos, las bandas musicales, y mueve la economía, las personas que van subiendo los alambres para que la Cruz del Señor no toque los alambres y genere cortocircuito, las ventas de comidas que se ponen alrededor de las personas de las procesiones, las ventas de diferentes artículos, como por ejemplo, hablando de tradiciones, ahora te voy a poner a trabajar de ti, estos son unos famosos ronrones, de la idea. ¡Guau! Los venden atrás de las... Súbelos un poquito así para que los... A un close-up. ¡Bueno, ronrón, verdad! Vamos a ver. Entonces, todos... Y ahí vamos a traer la violencia. Muy lindo y anima mucho, me imagino que todos los niños... ¿Y cómo produce el sonido? Ese es el tipo de pita que tiene con esto que es como un tamborcito. ¡Oh, sí! Es pura artesanía. Pura artesanía. ¡Qué lindo! Entonces, también se pasan la semana preparando todo esto. Todo eso, todo lo que te genera alrededor de las procesiones es este tipo. Entonces, y esto, los niños detrás de la procesión van... Para que no se aburran. Esto es economía porque... Es economía informal, pero es economía. ¡Claro, claro! Ahí van todos los vendedores. Y además, esto que es un detalle sencillito, pero hace que los niños lo recuerden. ¡Seguro! Y, o sea, recordar el sonido, como decía Selvin, el olor del incienso, el olor a las flores. Fíjense que es mucho trabajo, porque es mucho trabajo, pero toda la comunidad se une alrededor de lo que es trabajo, pero que representa fiesta, una fiesta religiosa. Yo creo que son tradiciones muy, muy lindas. Vamos a ver. Para que te recuerde de Guatemala. Ya nos sentimos en la procesión. No tanto. Y entonces nos vamos a la pausa. Y ahí nos imaginamos que estamos en Guatemala viendo estas maravillosas procesiones. Tenemos que ir con los muchachos para que los graben. Mirad, volvemos inmediato. Vamos a ver. Amigos, nos acompañan hablando sobre la Semana Santa dos guatemaltecos. El excelentísimo embajador de Guatemala, Javier Cepeda, y el presidente de la Asociación de Guatemala. Guatemaltecos en la República Dominicana, Selvin Meléndez. Hemos escogido Guatemala porque ya hemos visto que tiene una tradición de Semana Santa que pudiéramos decir quién les gana, embajador, quién les gana como tradición de Semana Santa en América Latina. No me gusta. Esa es una pregunta muy complicada. Yo creo que al final si vamos a la esencia de la Semana Santa, pues creo que cualquier país lo puede vivir como debe vivir. Lo nuestro, que es un fervor y una tradición, creo que en América Latina se habla, que se compara mucho con las de Sevilla. son distintas, son muy distintas. Pero Sevilla tiene mucha tradición. Lo que sí estoy claro y eso lo he visto a través de la Cancillería, se está haciendo un esfuerzo para que la UNESCO declare patrimonio cultural de la humanidad a las procesiones de Guatemala, particularmente las de Antigua Guatemala. Y se está haciendo un gran esfuerzo de la Cancillería. Esperemos que así sea porque bueno, la Antigua Guatemala ya es patrimonio de la humanidad y entonces las procesiones quieren que sea un patrimonio cultural también de la humanidad y es algo que también es un punto que insisto llama al encuentro y a la visita de turistas y aprovecho también a invitar a los dominicanos que nos están viendo a que visiten Guatemala. Embajador, pero ya que usted está invitando a que visiten Guatemala y diciéndonos todo, usted que se va para Guatemala ¿no se va a llevar su abo y chulita con dulce? Claro que sí, ya pedí que me las empaquen, pero para toda la familia. Para toda la familia y son muchos en la familia. O pongo mi puesto de venta de habichuelas en Antigua Guatemala. Para que vean los guatemaltecos que nosotros tenemos nuestras cuestiones típicas de Semana Santa. Aquí no hay quien no haga habichuelas con dulce y nos competimos cuál te quedó mejor. No es suficiente que yo haga la mía, me gusta hacer la mía entonces déjame probar la tuya a ver cómo te quedó a ti. Es una cuestión familiar ya, ¿verdad? Que también una las familias, o sea, vuelve. ¿Qué es lo que más les gusta comer allá en Semana Santa? Allá en Guatemala. Bueno, tenemos, como te decía, los buñuelos. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me encantan las torrejas en miel. Mira, yo cuando ponen esos puestos para Semana Santa, lo primero que les pido es una torrejita, ¿verdad? Porque es pan envuelto en huevo y se fría, ¿verdad? Esa es la fría y se le echa su miel encima. Sí, yo creo que han traído guatemaltecos aquí al programa, los hemos probado. Sí, buenísimo. Y Enrique, ¿y entonces? A mí por las, tal vez por las, las tradiciones un poco más y la influencia española, parte de mi padre, el bacalao, el gazpacho y las poquetas son imperdonables en Semana Santa o en cuaresma y en Semana Santa y de postres y las torrejas. Claro, porque esa ya es de postres. Las torrejas se parecen a lo que le diríamos aquí un poco al yoniqueque, que es frito así, pero ¿cuál es la base de la torreja? El pan. Van por dentro envuelto como en clara de huevo y luego se fría y después se hace. Fíjate que se hacen unas enchiladas, mira, esas son tostadas, pues tostada es como decirte la base, la base es tostada y tiene... Ah, ¿y estas cuáles son? Mira, Selvin, la que tenemos. Pero esta es... Ese es el pan tradicional. Ese pan lo envuelves en clara de huevo y lo fríes. Ah, y esas son las... Se pone suave. Y se le echa miel, ¿verdad? Sí, mira la miel ahí. Es similar a la torreja, solo que ese es seco, ¿verdad? La torreja es mojadita. Sí. Entonces esa enchilada que te digo es tostada y encima se le echan el curtido y queso, curtido y es como un... Mira, morada igual. Un morada igual. Sí, o sea, si te das cuenta va con la tradición guatemalteca. Hay un dicho, hay una broma que se le hace a las tostadas, Porque no son fáciles de comer. No, no son fáciles de comer. Pero tú quieres poner en apietos a alguien, quieres invitarlo por primera vez a tu casa, al novio de tu hija o algo así, lo quieres probar total. Es una prueba. Mira, se come una de esas y se le cae todo. Bueno, pero entonces ya están preparados y cuando ven las torrejas... Sí. esa es la enchilada. No, esa es la enchilada. Ah, esa es la enchilada. Mira, lo que hace el que sabe es que ya agarras el cubierto. Te vas poniendo con el cubierto. Es una prueba difícil. porque es la tradición, como te digo. Fíjate que, tocando el punto de por qué Guatemala se ha caracterizado con esta tradición, en el programa pasado hablamos de la cultura, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver también. Mucho. Porque la cultura indígena nuestra, sumada a las costumbres y tradiciones de Semana Santa, tendrías que encontrar, para poder hablar es como que, como dice el señor embajador de Sevilla, pero Sevilla no tiene esos indígenas. Entonces... ¿Cómo podríamos decir que influye la cultura indígena en todas estas manifestaciones de Semana Santa? Porque son más bien heredadas de los españoles. La producción. La producción. Sí. O sea, de las alfombras. Las flores que se hacen para las alfombras. Es muy propio de... Las alfombras. Yo no había visto las alfombras. De la serrín. De la serrín. De la serrín, que es esa madera. Ponerle color. Todo eso, tiene mucha integración de la... ¿Y cuánto esto se hace? ¿Durante qué días específicamente? Lo de las alfombras. Todos los días que sale la posición. Todos los días que sale la posición. En el caso de Antiguo Guatemala, los cinco domingos de cuaresma. Pero evidentemente se concentra más en la Semana Mayor y particularmente jueves y viernes. Entonces, ¿qué preparación tiene esto? Porque hay que teñir el aserrín, hay que comprarlo, las flores de donde los sacan, los pétalos de flores. Los moldes para las alfombras. Es mucho trabajo. Mucho trabajo artesanal. Si te das cuenta lo que el señor Mayor te obsequió es un prácticamente, si vas a la cultura indígena, es un sombrerito con plumas. Míralo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Fíjate. Y esto es... Vuelve a dar, vuelve a dar. Claro, ellos son estudiantes. Cultura. Dice el hijo de Selvin que está aquí que cuando él escucha esto ya sabe que vienen procesiones. O sea que fíjense que como un sonido rememora algo, te trae. Y entonces ya, me imagino que, no sé si te pasa a ti Selvin cuando vives aquí y oyes esto, te remontas a Guatemala. Sí, sí. Sí, no, yo hoy estoy contento. ¿Todo el olor al incienso? Sí, todo el olor al incienso, sí. Todo, ¿quiénes queman los inciensos? ¿Van también religiosos? Todos los que van son seglares. ¿Cómo es? Eso es parte de lo interesante porque, y es parte un poco de la tradición, usualmente los incensarios que se desecaban son jóvenes, hay grandes también, son jóvenes que solo se encargan durante todo el cortejo personal de ir echándole al incienso. ¿Pero son parte de la iglesia o como los que llamamos aquí monaguillos? Sí, más o menos sí, pero no, pero estos son, tal vez podría ser mis sobrinos, hijos, o sea, son parte de la participación de la familia. ¿Qué tanto participa la familia en la iglesia en épocas que no son Semana Santa? En general, yo diría que Guatemala es un país sumamente religioso. O sea, van a misa los domingos. No, hay ciertas cosas que se han ido perdiendo, se han ido modificando, pero digamos, hay una tradición de la misa el domingo, una tradición de lo más familiar, ¿verdad? Y el hecho de que se recoja, aunque ya los jóvenes no vayan a la misa de los domingos, y se recoja en Semana Santa, participen en las actividades, ya es algo que los une. Sí, correcto. en base a la religión. Entonces, algo se va dejando sembrado, tal vez no tan profundo como era en nuestras épocas que no había tanto distractor como ahora. Claro, como ahora. y tantas cosas, pero sí, sí algo se va dejando. Ok, entonces vamos a suponer que ya comienza la cuarisma. ¿Cuál es la estrategia que hacen las iglesias, las familias, cómo se organizan? Vamos a ver, ya va a comenzar la cuaresma, en las casas están las familias, el papá, la mamá, los muchachos, si tienen algún vínculo con la iglesia, ¿cómo, cuál es la dinámica? Mira que empieza con el miércoles de ceniza, que es increíble lo que tú estabas diciendo, es decir, a veces las iglesias no son tan llenas los domingos, pero el miércoles de ceniza todo el mundo se va a poner la cruz. Sí, sí, sí. Yo creo que empieza un poco por ahí, pero sí, lo importante no es ponerlo, no ponerse la cruz. Ahí me pasó, de hecho yo estaba aquí el miércoles de ceniza. ¿Fuiste a la iglesia aquí? No pude ir. ¿Por qué? Porque llegabas. En primer lugar, estaba recién venido, no sabía dónde quedaba la iglesia, cuando pasaba la iglesia estaba abarrotada, pero al final... Ah, pero fíjate, te fijaste cuando pasaste por la iglesia. Sí, o sea que lo tenías presente. Lo tenías muy presente, pero bueno, no pude ponerme la cruz, pero lo importante es poder con... La intención. La intención, con mejorar lo que significa el miércoles de ceniza y luego, el caso particular nuestro, al igual que en Navidad, nosotros, familia, celebramos los cuatro domingos de Adviento, nos juntamos en familia, rezamos, cantamos, la tradición que traemos de mi abuela. Igual en cuaresma, tal vez no lo hacemos cuando nos juntamos en familia, pero sí tratamos de darle su toque y de tratar de asistir a misa y darle un seguimiento a los cinco domingos previos a la Semana Santa. Entonces, yo diría que en Semana Santa tal vez no se prepara tanto como en Navidad para el Adviento, pero sí se concentra en esa Semana Mayor cada uno de los días que se conmemora los días de la Semana Santa. Sí, indudablemente, el Adviento es más preparado, pero la Semana Santa podría ser más concentrada. yo me imagino, no me imagino en estas procesiones llevan mucha preparación, más incluso que las de Navidad. Yo que he estado de alguna manera involucrado en encargar la cruz. No solo encargar, sino que mi padre fue coordinador general de una procesión muy conocida en Guatemala, la de Diernes Santo, de la Merced, y sí recuerdo todos los detalles que eso llevaba. Mi papá tenía un día que no me acuerdo si era el martes de Diernes Santo que sacaban la imagen de donde lo guardan y lo cambiaban para prepararlo para la procesión. Eso significaba quitarle el redactor, limpiarlo, todos los ornamentos que tiene la imagen. En momentos muy duros. Yo me imagino que eso aglutina a muchas personas también. Eso se hace un poco más privado, pero también igual todo lo que es preparar el anda, la venta de los turnos. Pero privado ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿10 personas? Sí, más o menos unas 10, 20 personas máximo. Se requiere alguien que limpie los ornamentos, alguien que vea la túnica. Es una logística, eso llamarlo privado, pero aparte, organizar una procesión te lleva por lo menos un año. Tienes que ver el anda. Hay una serie de ornamentos, la horquía que es donde tú te apoyas cuando vas cargando y que es lo que tú pones debajo del hombro cuando haces el cambio de turno, que estén en buen estado todos los, donde uno pone el hombro que estén en buen estado. La orquesta, los turnos, la venta de los turnos, el medirte para ver cuántos mides y en base cuántos mides. Los turnos se venden, hay una cooperación que va a la iglesia. Sí, hay una parte que va a la iglesia, pero también armar un cortejo personal no es barato. Es verdad. Aparte es que se requieren ciertos permisos. Es verdad. Otro tema que va atrás es, antes no se hacía esto, pero ahora sí ya se hace, pasa la procesión o el cortejo profesional y atrás vienen los camiones de basura recogiendo todo lo que son las alfombras donde ya pasó el cortejo. Guau, pero inmediatamente después, es algo tan lindo, pero qué pena que no se está en poco. en unos casos, bueno, en primer lugar porque es por higiene y por limpieza de la ciudad. Si nos ponen las procesiones de nuevo, por favor, los videos. Y lo otro también es porque muchas veces viene otra procesión atrás y entonces los vecinos van a hacer otra alfombra. ¿Qué? O sea que se hace tan rápidamente. Bueno, sí se llevan horas, sí se llevan horas, pero sí hay, dependiendo, es parte de la creatividad del guatemalteco. Es la producción del siguiente día. Dios mío. Una de las alfombras más espectaculares que he visto en mi vida fue una alfombra hecha de centavos de Guatemala. ¡Guau! Era una imagen de Jesús de la Merced hecha con monedas impresionantes. O sea, que es salirse totalmente de lo tradicional que es las flores y los cerrín. ¿Y la alfombra también? Sí. ¡Uy! Dios mío. Entonces, estas procesiones se comienzan a armar e inmediatamente pasa la Semana Santa. ¿Se arma para la próxima? La procesión como tal, sí, porque requiere mucha logística. ¿Y cada uno tiene un coordinador? Sí, cada hermandad, digamos, tiene su coordinación. La hermandad de Jesús de la Merced, la hermandad de Jesús de San Domingo. O sea, la hermandad tiene que ver con la iglesia o con... Con la iglesia. Con la iglesia. ¿Y cuál es la congregación, me imagino? ¿Verdad? Pues, digamos, está la iglesia, la hermandad, digamos, depende de ahí y son los que se encargan de armar todo el cortejo. Pero qué interesante, qué logística. Y fíjense cómo esto es una actividad al mismo tiempo que religiosa y cultural, productiva, turística que une muchísimo. Todo lo que va alrededor es de las profesiones, más allá de Landa que tú ves pasar las 10 minutos, es toda una dinámica y una logística. Yo me imagino que todo esto se graba, se firma, porque a mí lo único que me ha dado pena de esto que han dicho es que se recoge inmediato, caramba, algo tan bello. Pero es que cuando pasa la profesión se deshace la alfombra. Sí, exacto, ya terminó. Y ese es el sentido. Sí, ese es el, exacto, eso es importante, ese es el sentido también que se deshaga. Si uno se va al sentido de las alfombras precisamente es adornar el paso del ángel de Jesús. Entonces pasa, hay alfombras hechas de frutas o de verduras. Entonces la creatividad del guatemalteco en ese sentido es... Entonces la mayoría son de flores y fueron las primeras. Después se han hecho de frutas, esta de monedas. Hay de todo. De todo. Amanecen haciendo las alfombras. O sea, tú ves ahí a las 3, 4 de la mañana. ¿Y no hay concursos? Sí. No, no hay. Han habido. No, no sé si han habido, pero de hecho hay cortejos procesionales que salen a las 3, 4 de la mañana. Guau. Hay unos que salen a las 7 de la mañana y entran al día siguiente a las 2 de la noche o a las 1 de la mañana. Dios mío, qué interesante. Con el COVID ha cambiado un poco, pero... Sí, no, no, no. No, con el COVID como bien decían ustedes ahora esta va a ser sumamente concurrida y, bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. de lo que he escuchado, porque no he estado en ningún cortejo profesional ahora, pero sí te pasan, sí te pasan rociando con alcohol. van a haber medidas. Hay sus medidas. Van a haber medidas. Sí, a mí me parece muy bien. Tienes que cargar con la mascarilla. Ah, tienes que cargar con la mascarilla. la Cádiz, y la Cádiz. O sea, el que cargue tiene que cargar con la mascarilla. Este año, sí, están volviendo. Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien para evitar. Bueno, nos vamos a la pausa y seguimos hablando de esta tradición cultural en Guatemala de Semana Santa. Amigos, nos acompañan en esta entrega el embajador de Guatemala, el señor Javier Cepeda y el presidente de la Asociación de Guatemaltecos en la República Dominicana, Selvin Meléndez. Hablamos de la Semana Santa, de las tradiciones de cómo se realiza en Guatemala y en Antigua, principalmente, dos ciudades de Guatemala, donde son las más folclóricas, las más, tienen una esencia más, vamos a decir, más particular. También hemos hablado cómo en América Latina, yo creo que son las más especiales, por llamarla de alguna manera, que se celebran. El embajador me decía también que nos da una foto sobre las procesiones de la semana pasada, que todavía no era Semana Santa y ya fíjense cómo podemos ver aquí pues el fervor, la dedicación. Entonces, todas las semanas son así hasta la Semana Santa, Javier. Sí, de hecho, en Guatemala, el viernes de Dolores, lo entendido, cuando sale, el sábado, sí, en una presión muy grande, el domingo sale la de Jesús de San José, la iglesia de San José, es enorme, estas son de las que yo tradicionalmente he cargado, este año no, lo puede ser, pero igual ahí estuvimos. Pero lo hizo tu familia. Sí, lo hizo mi hija mayor y mi hermano mayor y sobrinos. Lo hicieron. ¿Tú no tienes varones? No, solo tengo tres hijas. Entonces, las niñas también lo hacen. De hecho, mi hija tercera, que es la más pequeña, ella iba a ir, pero está acá conmigo ahora, entonces. Ah, qué bien. No lo hizo este año, pero lo haremos. Pero van las tres. Sí, vamos los tres y tradicionalmente lo hacemos y ahí entonces mandan al chat de la familia, mandan las fotos, mandan los videos. Fíjense cómo esto también une mucho a las familias. Sí, seguro. Sí, qué bien, aunque uno esté lejos y ahora pues vas a cargar con la túnica negra. Sí. Es viernes, ¿verdad? Viernes santo, la tarde. Y a ti, Selvin, ¿no te dan así deseos de irte para Guatemala a participar en estas celebraciones? Me traslado, imagínate, primero porque es mi país, ¿verdad? Y en segundo lugar, las tradiciones es que mi abuela, ¿verdad? Mi abuela tiene 95 años ya. ¡Wow! Si la heredas vas a ser muy en longevo. Sí, es lo que te digo. Mira, te digo la verdad, yo me he sentido así como, ahora que estamos conversando, contento porque me he trasladado. Ya, o sea... No, estás en tus aguas. Exacto. Entonces, yo le digo, pongámosle lo que estábamos platicando de las personas acá en República Dominicana. Ir a las playas, ir a las piscinas, han adquirido ese tema. En Guatemala no, en Guatemala es eso, ¿verdad? Como decir, bueno, vamos a las procesiones, desde la abuela, las tías. Es que es tan lindo que yo creo que no hay mejor fin de semana, aunque no fuese religioso. Es que no hay que ser religioso ni siquiera para disfrutar de un espectáculo como este. Así es. Eso es algo muy interesante, Gabal. Ah, claro, si le pones la esencia. Claro, es religioso, pues es todavía más. Pero si lo ves también como algo cultural, es un valor. Enorme. Cuando miras el arte de hacer una alfombra, vamos, me voy a salir de la parte religiosa de hacer una alfombra. Y también, si lo ves desde el punto de vista social, también. Bueno, hasta hacer una artesanía como esta. Exacto. Eso no es algo que ves en cualquier lugar. Y entonces, vuelvo a la pregunta que comenzamos a hablar, Selvin, de cuál es la parte, bueno, hay mucho de español por la religión y nuestros pueblos latinoamericanos que fuimos conquistados por España, heredamos mucho todos estos valores religiosos. Pero, lo indígena, ¿cuál dirías tú que es la parte donde se ve un poco así más lo indígena? Fíjate que yo estaba impresionado porque desde hace muchos años que llegaron nuestras imágenes a las iglesias que vinieron de España desde el año 30. Y desde ese entonces han salido cada año, cada año han salido. Increíble, ¿eh? No ha sido ya tan largo. Y entonces, ¿quiénes son? O sea, cuando hablamos de, si tú vas a Antiguo Guatemala, Chichicastenango, Xela, que es Quetzaltenango, la influencia indígena es bastante. O sea, tenemos mucha gente. ¿Quiénes se encargan de las tradiciones de gastronomía? Es nuestra gente. O sea, nuestra, nuestra, nuestra cultura o la religión católica, ¿verdad? O sea, es tan grande en Guatemala que todos se desconectan. O sea, si te das cuenta es un engranaje porque todo el mundo se desconecta, ¿verdad? De diferentes clases sociales y van a, como decía el señor embajador, van a ese espectáculo. ¿Verdad? Saliendo uno de la religión. Y lo que mencionó el embajador también que ahí todo el mundo pierde su clase social, su diferencia. Exacto, y se pone en su traje. Exacto. Pero detrás de eso está nuestra cultura indígena. Eso es lo más, lo que yo, yo sí, estoy bien convencido de que nuestra raza indígena está, está bien involucrada en esta actividad. ¿Por qué? Porque tanto los adornos, tanto la serrín, tanto la gastronomía, nuestra raza indígena que es bastante, es la que está muy presente. ¿Es Guatemala un pueblo unido? ¿Son unidos ustedes los guatemaltecos, las razas? ¿Cómo son las clases sociales? Nada más nos quedan dos minutos. ¿Qué podrían decir? Yo podría decir, mira, yo podría decir que en el caso de, vivimos en un mundo muy agitado, en la capital, entonces, la mayoría de la raza indígena está en los pueblos, entonces, ahí como que te puedo decir que esa unión, ajá, nos separa, pero la unión de entre ellos es algo espectacular, como te decía en el programa pasado, cuando uno llega a veces a pueblos que salen los indígenas y no saben hablar español, se esconden, Dios mío. Entonces, ellos entre ellos sí tienen esa unión. Yo te resumiría en un par de palabras, somos por nuestra multiculturalidad y pluriculturalidad, probablemente no somos tan unidos como deberíamos ser, pero sabes que nos unen, nos unen mucho los retos, las tragedias, los huracanes, los terremotos, esos tipos de situaciones. Solidaridad, entonces. Somos muy solidarios en ese sentido. Hay gente o hay algunos grupos de personas que han querido mantenernos en confrontación y que han querido mantenernos desunidos, pero creo que en el fondo hay esencias y la Semana Santa es una idea que distintamente nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, nuestras formas de ser de donde vengamos, inclusive de la forma de practicar la religión y distintamente de eso, este tipo de tradiciones nos unen porque al final la esencia está ahí. ¿Y no hay alguna iniciativa de los gobiernos o de algún grupo social de integrar a estas procesiones grupos quizás indígenas que estén muy alejados para que se formen parte? De hecho, tal vez respondiendo a tu pregunta, el indígena sí se integra, se integra participando como cargador o como organizador o como quien lleva el incensario o como lleva cualquier otro tipo de integración a ese tipo. O sea que también esto los une. Hasta también ser parte de los que ayudan a hacer las alfombras, las herrituras, pero sí los unen y ellos son parte también y participan dentro de los procesos. De manera que Guatemala es uno de los países de mayor tradición, su patria, su país, para que nos cuenten un poco. Nosotros también lo celebramos, de hecho, hacemos las visitas a los siete monumentos, comemos nuestras habicholas con dulces, vamos a la iglesia, como decía el embajador, el miércoles de ceniza, el viernes santo, de manera que son rasgos culturales que nos unen y en esa época pues nos sentimos más cerca. Muchas gracias a Selvin Meléndez, muchas gracias al embajador Javier Zapata, Cepeda, perdón, por estar aquí con nosotros compartiendo en esta Semana Santa, este Domingo de Ramos que es cuando se pasa el programa y bueno, pues ya lo pasaremos también en otros horarios para que ustedes puedan conocer un poco más sobre la Semana Santa en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!